Muy buenas a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de Engrama. En esta ocasión nos acompañan Carlos Moratilla, psicólogo, Laura Llorente, nutricionista y Denisa Praje, psicóloga también, a la cual imagino que ya conoceréis porque madre mía se viene por aquí más que Javito, sí, yo creo que ya está tripitiendo la niña por lo menos, madre mía. ¿Y de qué hemos charlado? Pues hemos charlado acerca de los TCA, acerca de los problemas relacionados con la conducta de alimentación. Hemos hablado acerca de cómo esas variables socioculturales, esa estética, esos cánones, esos patrones, acaban repercutiendo en este tipo de problemáticas. Hemos hablado acerca del deporte, del fitness, de las influencers, de los TCA que por ahí se camuflan. Acerca de esa dicotomía, esa tendencia al todo o nada, al blanco o negro, en la que la mayoría, menudo caemos. Esa tendencia a decir, bueno, si es que mira, ya, si no me da tiempo a hacer ejercicio, o sea, me voy a ir al dominos, me voy a implar en el bufé y ya está, y ya comienzo el día uno, yo qué sé, el lunes, comienzo el lunes, que además, mira, es lunes 1 de enero, es perfecto todo. Así que en vez de hacer 5 minutos de ejercicio y comer de una forma más moderada, sostenible, pues voy a hacer eso y ya empezaré. Hemos tratado también el tema de cómo en esta sociedad occidental sobrevaloramos el cuerpo y menoscabamos otro tipo de facetas, cualidades, que quizá estaría bien que fuéramos reforzando, al menos en nuestro entorno más cercano. Así iremos moldeando, a la par que podemos servir también de modelo para nuestra gente. Os dejo ya con el episodio, nos voy a dar más la tabarra. Sabéis que tenéis en la descripción nuestras plataformas de mecenazgo, Patreon o Paypal, y si queréis hacer alguna aportación o donación, bien sea por ahí o bien sea por otros medios, nos lo podéis comentar, nosotros lo agradecemos enormemente, y si no podéis o no queréis, al menos agradecemos que os suscribáis, que difundáis este contenido, y que dejéis un like bonito por ahí, ¿no? Y ya está, ya está, al lío, venga. Muy buenos días, estamos aquí un día más en Engrama, y en esta ocasión nos acompañan Denisa Traje, Carlos Moratilla y Laura Torente. Y antes de comenzar, pues nos gustaría que nos hicierais una pequeña introducción personal de, bueno, quiénes sois, a qué os dedicáis, de dónde provenís, para conoceros un poquito mejor. Si quieres empezar tú, Carlos, mismamente. Vale, nada, lo primero decir que estoy encantado de estar aquí, en un sitio por el que ha pasado mucha gente, la que admiro, Marino, Rives, Ricardo, etcétera, etcétera. Y nada, ¿quién soy? Pues soy Carlos, soy psicólogo, me dedico especialmente a la terapia y especialmente a los trastornos de la conducta alimentaria, aunque por la consulta, pues al fin y al cabo pasa mucha gente. Y nada, mayormente es la labor que realizo junto con algunas cosillas de formación, proyectos que están también por venir, la vida típica y clásica del psicólogo y la psicóloga. Y ahora, pues, si quieres tú misma, Laura. Pues, oye, encantada de invitarme, sobre todo porque no soy del gremio, soy dietista-nutricionista y, bueno, ahora mismo me dedico más a trastornos de conducta alimentaria y patologías propias de la mujer y trabajo para varias clínicas ahora mismo. Y, bueno, este es el mundo en el que me gustaría, digamos, expandirme un poco mis hilos. Así que me tenéis aquí invitada para lo que queráis y me tenéis en redes, aunque no soy muy conocida, pero bueno, ahí estoy. Y, por último, Deni. Bueno, pues, yo también. Estoy a esto en la sopa. Y nada, yo soy Denisa, estudio el máster general sanitario, o sea, el máster en psicología general sanitaria en la UCM. Y nada, estoy entre dos profesionales porque soy una friki de los trastornos de la conducta alimentaria y los problemas de imagen corporal. Y llevo un par de años hablando en redes de vez en cuando de esto. Y nada, cuando he podido profundizar más en la uni sobre estos temas, pues, lo he hecho. Por ejemplo, mi trabajo de fin de grado fue sobre bulimia. Y, pues, para contextualizar un poco por qué estoy yo aquí. Pues, porque soy una aficionada, básicamente. Y a ti tampoco te sigue nadie en redes, como ha dicho Laura. Y para empezar... Adiós. Habrá quien no me siga, ¿eh? Para empezar, poniendo en contexto un poquito, queríamos que nos comentaréis, pues, al final, qué son los TCA o problemas relacionados con la conducta alimentaria y cuáles al final son los más destacados, los... así un poquito, grosso modo. ¿Quién queráis comentar? ¿Nadie? Sí, bueno, yo puedo empezar yo, aunque me completen las compañeras. Bueno, sobre el papel, los trastornos de la conducta alimentaria son problemas que están relacionados, evidentemente, con la alimentación, bien sea por exceso, bien sea por defecto. Pero esto es sobre el papel y desde un punto de vista muy, muy, muy reduccionista, porque al final, detrás o alrededor, encima, debajo, donde lo queramos colocar, todo aquello que se rodea, a un TCA va muchísimo más allá que de la relación con la comida e incluso del propio cuerpo, que también es una variable que está ahí poniéndose en juego. Al final, lo que tenemos o vemos, observamos cuando tenemos delante un trastorno de la conducta alimentaria más allá, me insisto, una relación un poco particular con la alimentación, son muchas dificultades a nivel emocional, mucha inseguridad, perfeccionismo, un uso de reglas verbales un tanto rígidos, en fin, al final, un conjunto de problemáticas que terminan derivando en esa relación con la comida o en esa relación con el cuerpo, pero que, como digo, van infinitamente más allá. Son problemáticas, a mi parecer, bastante complejas. Sí, yo por completar un poco con Carlos la visión un poco más nutricional, ¿no? La gente, digamos, más de público general piensa que un trastorno de conducta alimentaria es una persona anoréxica, ¿no? O baja de pacho. Pero en realidad, como decía bien Carlos, esto va mucho más allá. Y es como algo más silente, ¿no? O secundario que no nos damos cuenta y que también, tras la pandemia, pues ha hecho relucir mucho, digamos, o sacar, digamos, a la luz muchas de estas conductas ya no solo incentivadas por los medios de comunicación, sino también por redes sociales. Y yo creo que aquí, Denisa, yo le transporto aquí el mensaje un poco de lo que yo me encuentro también en consulta, ¿no? ¿Y quieres añadir algo, Deni, al respecto de eso? Bueno, pues nada que no hayan dicho ya, pero a mí sí que me gusta entender los problemas de alimentación como un continuo, digamos, en el que estamos todas y que sería como el extremo de ese continuo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, un elemento muy clave que hay en los problemas englobados bajo la etiqueta anorexia o bulimia es la insatisfacción corporal y la insatisfacción corporal está presente en todas las mujeres en algún momento de su vida. Entonces, me gustaría decir que no es que haya un cambio cualitativo entre una persona con un problema de alimentación y una persona que no lo tenga, sino que es un cambio cuantitativo de función. Es decir, ¿de qué depende el uso que hago yo de la comida o cómo me relaciono con mi cuerpo? ¿No? Por así decirlo. Y luego también en la línea que ha dicho Carlos, el tema de que va más allá de la alimentación, yo entiendo que también a veces los problemas de alimentación son como un intento de solución a otro tipo de problemas que se acaban enrevesando un poco. Y aunque al final las etiquetas sean etiquetas y tampoco digan demasiado más, aparte de la anorexia y la bulimia, que son principalmente lo que conocemos, ¿qué otros trastornos o problemas alimenticios podemos identificar por ahí? Pues en el sentido del diagnóstico, aunque convendría que luego hiciéramos aquí una pequeña crítica barra aclaración, tendríamos este trastorno de atracones, que es el más prevalente y consistiría en una pérdida de control en forma de sobreingesta sobre la conducta alimentaria que no va a seguir de ningún método de compensación, purga, etcétera, como vómito o de realización de ejercicio intenso y demás. Y luego tendríamos otros tres que son menos conocidos, pero que forman parte de los sistemas diagnósticos, como es el trastorno de pica, trastorno de rumiación y el trastorno de evitación de alimentos. Laura o Deni, si queréis matizar cualquier cosa. Vamos, esto va a ser todo el rato así la misma dinámica. Nosotros soltamos realmente la cuestión y quien quiere intervenir, como no es un debate, no es algo del estilo, quien quiera intervenir nos lo decís. Nosotros así no estamos todo el rato diciéndonos Deni y Laura. Vale, yo, o sea, perdona chicas por continuar con esto que decíamos de la aclaración barra un poco crítica al tema de diagnóstico de los sistemas, vamos, categoriales. También en relación a lo que comentaba antes Deni, haciendo referencia a esa noción de continuo, es claro importante que tengamos cuenta que las etiquetas diagnósticas o muchas veces las categorías pueden dejar fuera a personas que sin caer o sin tener, digamos, esa serie de comportamientos que le harían formar parte del diagnóstico pueden estar en una situación de absoluta vulnerabilidad sin recibir el diagnóstico puro y duro. Entonces, es muy importante esta noción de continuidad que decía Deni porque nos podemos encontrar con personas que están al inicio de la problemática y que, como no caen dentro del sistema diagnóstico propiamente dicho, porque faltan uno, dos, tres criterios, pues se les puede dejar de atender y esto, claro, aumenta de una forma importante, aún más si cabe, su vulnerabilidad. Y yo creo que por complementar un poco también a Carlos, muchas de las pacientes no acuden, digamos, al psicólogo como primera opción, acuden, digamos, a un nutricionista. Y por parte de nosotros, por parte de nuestra profesión, creo que dar herramientas a los profesionales, a los nutricionistas, para identificar ese tipo de procesos y luego derivar al paciente, porque realmente muchas veces, dependiendo de la fase en la que esté, digamos, la enfermedad, es muy difícil trabajar con ellas. Entonces, muchas veces necesitamos vuestra ayuda primero para que luego nosotros entremos. Pero a raíz, cuántas veces nos hemos encontrado que a raíz de pasar por un profesional que no identifica, digamos, estos factores de riesgo, al final acaba provocando, acaba, digamos, destinando, digamos, un trastorno de conducta alimentaria. Eso también nos pasa a menudo. Entonces, creo que un poco mi opinión aquí, en este sentido, es, oye, tener un poco la mente abierta y sobre todo escuchar al paciente, no en plan viene a por una dieta porque quiere bajar peso, pero bueno, a toda costa o cómo lo vamos a hacer, ¿no? O sea, creo que es muy importante escuchar y saber leer entre líneas, porque muchas veces no lo muestra, no muestra la cara, digamos, como os he dicho antes, ¿no? Tengo una persona delgada enfrente y ya me saltan las alarmas. Es que esto no funciona así, ojalá fuera tan sencillo. Y bueno, aunque cada caso al final sea un mundo, no sé si podéis ejemplificar un poco así de manera genérica cómo se va gestando un problema alimenticio, bueno, del tipo que sea, sobre todo para ver dónde residen realmente esas explicaciones causales y ver que no son cuestiones normalmente innatas ni nada por el estilo. ¿Venis, quieres tirar algo? Vale, pues yo, por hablar de los típicos, un poco los más estereotipados, por así decirlo, que serían la anólicia y la bulimia, hay una cosa muy clave que es el factor de riesgo principal, que es la dieta, a partir de la cual sí que ya empieza a haber un comportamiento que se parece mucho a un problema de alimentación. Más que nada porque una dieta entendida como restrictiva, ¿vale? O sea, en ese sentido de la palabra dieta, es insostenible a lo largo del tiempo. Y luego además hay comportamientos que rozan lo problemático, relacionado con el control y adelgazar, que son reforzados socialmente. Pues la típica frase de, has adelgazado, qué guapa estás. Claro, eso puede funcionar como reforzador de una conducta problemática que es la restricción, que una vez que se entra ahí puede acabar aumentando un problema de alimentación. Que puede llegar a anorexia, que sería típicamente más lo restrictivo, o también a lo que se entiende por bulimia, porque al final esa privación de alimentos te pide compensarlo de alguna manera con una sobreingesta, que serían los atracones. Luego también es verdad que puede suceder a la inversa, que aparezcan atracones como forma de regulación emocional y que la persona engorde. Y como ya sabemos que culturalmente la delgadez está sobrevalorada, pues que la persona busque una forma de compensarlo y que no sea la más adecuada. Eso por decir, ¿cómo podría ser un inicio típico en uno de estos dos problemas? Sí, yo por recoger un poco todo lo que está diciendo Denis, evidentemente la restricción es un disparador, la restricción calórica muchas veces proveniente de la realización de dietas bastante estrictas, eso es un disparador muy claro. Pero no nos tenemos que olvidar de un factor que tal vez engloba todo esto y que está recogido también en la literatura, lo ha dejado caer Denis, que es la interiorización de la delgadez como modelo de belleza en sociedades occidentales y culturales como la nuestra, donde este tipo de canon y todas las prácticas culturales que se realizan para reforzarlo de lo macro a lo micro, termina generando como un caldo de cultivo muy importante para luego la realización de dietas que suelen ir enfocadas a obtener la delgadez, que a su vez en el contexto en el que se dan, pues pueden ser muy reportadas por el entorno a través de esos comentarios que decía Denis, que guapa estás, etcétera, etcétera, que pueden hacer tanto que el problema denote, debute, detone, mejor dicho, debute o que se mantenga a lo largo del tiempo. Y luego por añadir otros mecanismos explicativos más dirigidos a tracones en este caso, aquí observamos dos vías, ¿no? Por un lado la pérdida de control en cuanto a la alimentación puede venir dada del hambre fisiológico que viene precedido de ese mantenimiento de una restricción calórica importante que evidentemente no se puede resistir por mecánicos biológicos de supervivencia que están ahí, que llevan a esa pérdida de control. O una segunda vía que también podría estar relacionada con la primera, que es la vía que viene un poco de regular el malestar emocional a través de distintos comportamientos, en este caso la ingesta, que puede funcionar como un aliviador muy potente que tiende a hacer repetirse ese comportamiento, ¿no? Digamos que aquí esa forma de comer estaría funcionando eso como una forma de regular, manejar determinados estados emocionales desagradables, negativos a través de la alimentación. Claro, la libre es tan sumamente potente que funciona muy bien como reportador sin tener un poco en cuenta las consecuencias más negativas a medio largo plazo. Sí, yo por último para añadir un poco el concepto a nivel de un poco más de restricción calórica, ¿no? Lo que habéis dicho. Yo creo que aquí se juntan un poco tanto la restricción calórica como la inmediatez, ¿no? Es decir, la gente lo quiere ya, lo quiere pronto y no está... Lo que queremos conseguir los nutricionistas no es hacer pérdida de peso inmediata, ni mucho menos, es cambiar los hábitos. Vosotros creo que mejor que nadie me podéis decir un poco, ¿no? De cuánto tardamos en cambiar un hábito. O sea, lo que buscamos es esto en el fondo, ¿no? Entonces mucha gente y la cultura un poco de dieta, ¿no? Que hablamos busca esa pérdida de peso porque me voy a casar, porque es el verano el objetivo, porque me da vergüenza ponerme el bañador y todas las mujeres yo creo que se sienten también identificadas en este concepto. Aunque hablamos un poco de mujeres, también en consulta tenemos hombres también que sufren, digamos, esos trastornos de conducta alimentaria. Pero bueno, habló, digamos, más en femenino por su globalidad, ¿vale? Pero no esto quiere significar que les estemos dando de lado, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno... Con una prevalencia del 95% de mujeres. Por eso, hablamos en femenino, Carlos. Pero bueno, esa restricción calórica y esa inmediatez yo creo que es un caldo de cultivo para ciertas personas que tienen todos estos factores de riesgo que habéis nombrado vosotros y que nosotros a nivel, digamos, nutricional tenemos que detectarlos. Y yo creo que no se da, digamos, que hay una desconexión brutal entre lo que nos encontramos en consulta y lo que nos enseñan, digamos, en la universidad. No sé si Deni que está haciendo también el máster, pues ella también nos puede dar un poco su visión, ¿no? Pero tanto Carlos como yo creo que lo hemos visto en el día a día, ¿no? Es decir, qué herramientas nos dan a los profesionales de la nutrición para detectar, digamos, este tipo de casos, ¿no? Como tengo que hablar yo de la formación que he recibido en la universidad sobre esto, no estoy aquí, la verdad, porque... Que por cierto, aprovecho para quejarme, porque en el grado yo no he dado nada de trastornos de la conducta alimentaria, si es algún tema por encima, y en el máster tampoco lo estoy dando. Y es el típico tema que se deja como en infanto juvenil para el final y no sé qué, y estoy indignada con eso. Pero bueno, animo a todo estudiante que le aplasione un tema a formarse por su cuenta que hay medios. Dicho esto, quería preguntar también si vosotros en consulta os encontráis una cosa típica que se lee en la literatura, que es esto de la búsqueda de control a través de la comida por una falta de autonomía en la familia, quizá, ¿no? O por una sensación de falta de control en la vida que se busca a través del control de la comida, que es como lo más accesible que tenemos. Porque es una cosa que yo siempre he leído, pero no sé si es lo que quiero que te puse en una consulta. Sí, yo puedo decir que no son los mayores casos, o sea, los más frecuentes, pero si llegan por consulta, ya sabes que hablamos al final de correlaciones, relaciones de planteamientos multifactoriales y nunca es solo un factor causante, sino que hay varios ahí interaccionando para explicar cualquier tipo de comportamiento, pero este en concreto. Y sí hay casos de personas que experimentan o han experimentado un más que enfocado en la familia a un cierto grado de falta de control en el manejo de su vida y han encontrado en la comida un contexto que solo depende de ellas en este caso y que tiende a hipercontrolarse con los riesgos que ello supone en muchas ocasiones. Ya digo que no es lo más frecuente, que en esa mayoría de casos de TCA vienen un poco detonados por la restricción y demás, pero sí que de vez en cuando pasan por consulta personas que se ajustarían a esta explicación. Y yo, por complementar un poco, a mí me ha pasado con menores de edad, más que con adultos, sí que he tenido más casos de este tipo con menores que utilizan la comida en ese aspecto. Pero bueno, lo que dice Carlos, que al final es una enfermedad multifactorial que siempre influye en multitud de otros factores que hay que tener en cuenta. Bien, ahora recogiendo un poco lo que habéis dicho, tanto Deni como Laura como Carlos, habéis hablado de que estos trastornos se ven principalmente, bueno, en la carrera se estudian en la parte de infanto-juvenil, Laura se encuentra con ellos también en casos de menores, pero queríamos hablar un poco también de los TCA en las diferentes etapas evolutivas en general. ¿Son más frecuentes en infancia, en adolescencia, existen también en madurez y en vejez? Sí, yo, vamos, creo que son suficientemente frecuentes en todas las etapas evolutivas, adolescencia y, digamos, estaría ese inicio generalmente y en adultez ahora mismo, siendo que culturalmente la juventud también se, la juventud como etapa evolutiva se alarga tanto, no es extraño encontrar personas que se inician en un TCA ya más centrada a la juventud, última juventud o inicio de, no sé, madurez o ya una adultez bastante desarrollada. También es verdad, y esto es una opinión más que datos oficiales concretos, que el hecho de estar hablando y estar visibilizando cada vez más los TCA se está favoreciendo que muchas personas ya no adolescentes sino bien adultas estén buscando, solicitando ayuda psicológica para abordar este tipo de dificultades que han tenido como, bueno, un poco silenciadas o un poco ahí llevadas en silencio. Y, bueno, esto también puede ayudar a tirar hacia adelante y a visibilizar este tipo de casos ya más centrada a la etapa evolutiva más tardías. Y yo, por completar con datos, que he hecho los deberes un poco, de tema de anorexia nerviosa tenemos entre un 1 y un 4% en mujeres de 13 y 18 años y entre 0,1 y 1,5 en adultos. La bulimia, a diferencia, digamos, que de la anorexia es un diagnóstico más tardío porque no debuta con bajo peso y en mujeres, por ejemplo, de 13 a 18 años es entre un 2 y un 8 del grupo de riesgo, 8% quiero decir, y en adultos de un 1% a un 3. Pero, bueno, si hablamos un poco más de España, que también hay un estudio sobre el tema, hay un riesgo de TCA más en un 20% de las mujeres sobre un 15% de varones y, sobre todo, los síntomas clínicos también son subjetivos a género. Por ejemplo, en mujeres se ve más síntomas clínicos que en hombres, incluso la presencia, por ejemplo, de vómitos también hay mayor prevalencia por género en el caso, por ejemplo, de las mujeres, para que veáis un poco que también tenemos un poco que atender un poco a ello, ya no solo la edad sino también el género. Y, ¿cómo podemos al final mantener un equilibrio correcto, forjar unos hábitos, entre comillas, saludables, con alimentación, ejercicio, sin obsesionarnos, sin caer en dietas restrictivas, en bucles cíclicos que nos puedan llevar al atracón? ¿Cómo podemos ir forjando todo eso? Bueno, hay un concepto, hay clave que Denis lo tiene muy desarrollado, que es el concepto de flexibilidad. Así que, ahí Denis. Venga, adelante. Pues a ver, bueno, no es nada nuevo el concepto de flexibilidad al final. Creo que lo importante es que las normas que tengas respecto a la comida o a cómo te relacionas con el deporte, sean normas que se puedan adaptar a diferentes contextos. Es decir, que cuando de repente cambio el contexto, es decir, pues estamos en vacaciones, estamos en Navidad, me voy de vacaciones, las normas generales que yo tenga se puedan adaptar a esas nuevas necesidades y nuevas demandas. En cambio, cuando tú tienes reglas rígidas, por ejemplo, no como hidratos, claro, cómo te vas a ir a una boda, por ejemplo, y relacionarte con las personas y que no se vea como algo raro lo que estás haciendo tú con la comida. Ahí ya estarías teniendo como un comportamiento un poco, no sé cómo llamarlo. Pues eso, rígido, ¿no? Rígido. Entonces, creo que eso lo importante es que tengas normas respecto a la comida y el ejercicio que se puedan adaptar a distintas necesidades, contextos y también necesidades propias, ¿no? Pues yo hablo mucho de esto porque a mí me pasa en época de exámenes. Yo en época de exámenes, y esto también lo observo en mis compañeros, pues me apetece muchísimo más dulce y me apetece muchísimo más guardar, pero me lo voy a permitir porque yo entiendo que de alguna manera esto no tiene por qué ser un detonante de nada. O sea, yo cuando acabo los exámenes no tengo por qué seguir comiendo así, ¿no? Y quizá normalizarlo un poco, que sí que es verdad que en la medida de lo posible pues evitemos ciertos alimentos, pero que tampoco se nos vaya a la olla porque al final el tema de la alimentación es una cuestión también muy cultural. Y si tu alimentación no te permite salir un viernes sin llevarte un tupper de tu propia dieta, pues quizá tampoco te estás adaptando a un contexto que también te da salud, que son las relaciones interpersonales, ¿no? Y el poder disfrutar de forma tranquila sin estar calculando cada cosa. Sí, perdona, Carlos, empieza tú. Tira, tira, tira. No, sí, iba un poco a complementar un poco esa flexibilidad, ¿no? De que toda la razón del mundo. O sea, yo, por ejemplo, a mis chicas cuando estamos en consulta les digo imagínate, mi cumpleaños es el sábado, ¿no? Imaginaros, ¿no? Y tienen una creencia, por ejemplo, de que a nivel fisiológico comer, digamos, de forma puntual, pues tarta, por ejemplo, al día siguiente van a coger peso, ¿no? Y yo creo que eso, esa educación nutricional deberíamos trabajarla no desde la adolescencia sino desde el colegio propiamente dicho. O sea, en naturales, ¿no? También debería haber, digamos, parte, digamos, de cómo funciona el cuerpo y cómo los alimentos, digamos, también forman, digamos, parte de él, ¿no? No la exclusión, digamos, de los mismos. Yo es que tengo niñas muy pequeñitas que ya están preocupadas, digamos, por esa pérdida de peso. El otro día vi un vídeo de una entrevista y vi a gente con nueve años ya preocupado, digamos, con esa, digamos, esa ganancia de peso. Hay que explicarles que todos los años va a haber momentos puntuales y que no van a ser el grueso, digamos, de nuestra alimentación y que no van a tener una incidencia negativa en nuestra ganancia de peso. Yo creo que esa flexibilidad es lo que hay que, digamos, que trabajar, ¿no? Y esos pensamientos obsesivos con respecto a la comida. ¿Qué más da que me tengo que coma un donut? ¿Vale? No lo es, pero, ¿y qué? Si soy feliz, ¿sabes? O sea, vamos a ser sinceros con respecto a este ojo, ¿no? Sí, yo creo que vivimos unos tiempos un poco desconcertantes y en este sentido, ¿no? Porque vivimos en un entorno con una hiperdisponibilidad brutal de alimentos ultraprocesados, comida por todos lados, nos relacionamos constantemente con comida, etcétera, etcétera. Y al otro lado, unos mensajes muy cañeros, a veces bordojos y demás, que te están señalando los peligros de comer, de comer en exceso, de cuando puedes, de cuando no debes comer, etcétera, etcétera. Y esto, claro, para muchas personas en general, o sea, ya no con una vulnerabilidad para desarrollar problemáticas relacionadas con la alimentación, cuerpo, etcétera, sino a nivel social, esto es muy, 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 muy agotador y muy desconcertante. Entonces, ese concepto de flexibilidad como ese conjunto de acciones y comportamientos relacionados con la comida, y no solo con la comida, ojo que cuando hablamos de comida en este contexto de TCA, también estamos hablando de una relación con una misma, ¿vale? Que no se nos puede olvidar. Entonces, ese concepto de flexibilidad como sinónimo de ir manejando una serie de reglas que me permitan ajustarme bien a los distintos contextos donde hay más comida, donde si puedo comer o no puedo comer, donde, en fin, que me ayude a ajustarme, es también extremadamente importante. Y aquí, tal vez tengamos que lanzar un mensaje que vaya un poco en contra de esa reducción a veces a lo nutricional, algo que a veces se ha llamado como nutricionismo, ¿no? Y es eso que consiste en que una comida, o sea, pretender acceder todo el rato y consumir solo comida siempre natural, natural, perdón, saludable, no ultraprocesada, etcétera, etcétera, bajo cualquier circunstancia de manera rígida, deja de ser saludable. Al final, la persona entendida como ese organismo total, ¿no? holístico, en el buen sentido de la palabra, que interacciona con un mundo que es complejo, no solo se relaciona con la comida, hay un nivel psicológico donde tiene que, bueno, haber un manejo adecuado de estas reglas, donde emociones, bienestar, etcétera, forma parte del juego y hay también un nivel social donde interaccionamos en distintos contextos con otras personas y con otras reglas culturales y en este baile entre estos tres niveles está lo saludable, ¿no? No puede ser, es imposible que comer siempre o pretender comer siempre de forma saludable bajo cualquier circunstancia dado en el contexto en el que estamos sea saludable y una fuente de bienestar es muy, muy, muy difícil. Entonces, tener presente un poco que la clave está en ese baile entre estos tres niveles y que moverse con flexibilidad va a potenciar ese bienestar. Creo que es básico que, bueno, desde la nutrición, desde la psicología y otras disciplinas que trabajan con personas, pues, este mensaje se lanza y se deje bien claro. Sí, yo creo que... Ay, perdona, Deni. No, no, nada. Nada, simplemente un apunte, ¿no? Que, como dice Carlos, eso es cosas que trabajamos en consulta, esa flexibilidad con ese tipo de alimentos. O sea, como en un contexto, por ejemplo, de atracón, ¿no? Cómo comemos un dulce, ¿vale? Por ejemplo, alguien que tenga atracones con dulce, que lo disfrute, que llegue, digamos, a ese punto, ¿no? De saber gestionar ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que es interesante también. Perdona, Deni, que yo lo que quería añadir también con este tema es esta tendencia del todo o nada, la dicotomía y el perfeccionismo, que creo que no nos hace nada bien para adquirir hábitos saludables. Por ejemplo, a mí me pasa también que, yo qué sé, pues para intentar hacer ejercicio digo, jolín, es que para hacer cinco minutos no hago nada, ¿no? Y ese pensamiento que ha podido estar en todos, creo que no nos acerca a nuestro objetivo, ¿no? Y que también tenemos que reforzar las aproximaciones sucesivas que hacemos nosotros mismos, que es, oye, pues cinco minutos corriendo, andando, lo que sea, ya es algo, pero es que parece que en esta sociedad solo se premia el ejercicio intenso con peso y no sé qué, no sé cuántos y alguna vez he leído por redes pues algún entrenador como sacando el látigo con este tema, ¿no? De si andas X tiempo pero si a un ritmo muy lento pues no es suficiente y es como, jolín, pues a lo mejor esa persona viene de una historia un contexto en el que no se ha movido en su vida y el hecho de que se dé un paseo alrededor de su manzana de su casa o de su barrio ya es un avance y hay que reforzarlo porque solo así se desarrollan los hábitos, ¿no? y con el pensamiento de todo o nada igual esa idea de claro, como ya me he comido una onza de chocolate pues ya arraso con todo, ¿no? Pues eso tampoco es comportamiento flexible quiero decir que igual que comportamiento flexible es que te puedas tomar una caña de vez en cuando comportamiento flexible también es que te puedas tomar un poco de dulce sin acabar teniendo un atracón, ¿no? Y esto tiene que ver con eso, con el perfeccionismo, con el no estoy satisfecho si no lo hago lo mejor posible, no refuerzo los pequeños cambios, etcétera. Sí, también tal vez relacionado con la privación, ¿no? Ya sabemos como psicólogas y psicólogos sabemos los efectos que puede tener la predicción en cuanto a cuánto de apetito se convierte en un estímulo que está siendo privado, ¿no? Cómo aumenta muchísimo su potencial valor reportante. Entonces, claro, dentro de esas, de esto que comentaré ni de ese estilo, de esas reglas basadas en el todo o en el nada, cómo deprivar, privar, privar cuando por circunstancias de la vida que las habrá porque la vida muchas veces es caprichosa y tiende a tirarnos todos los planes para afuera, una vez que se ha roto la regla estricta es mucho más fácil o es mucho más susceptible que haya o se dé una pérdida de control sobre la alimentación también bajo ese clima de guasia para que ya no merece la pena o ya no merece la pena seguir hacia adelante. También eso es algo que también se ve en adicción y sí que se llama efecto de violación de abstinencia que una vez que se ha consumido después de una fuerte etapa de restricción pues se pueden dar consumo mucho más abusivo y aquí aplica algo parecido cuando estamos muy sometidos a privación en cuanto rompemos un poquito la regla e insisto la regla va a ser siempre muy fácil de romper porque la vida es compleja es más fácil pues acabar con pérdidas de control significan recogiendo bueno un poco todo esto que habéis mencionado y teniendo en cuenta que cada caso y cada problemática y cada persona es única es decir un tratamiento único sí que nos gustaría también hablaros un poco de cómo se interviene en terapia con esta problemática en general es decir qué papel juega el psicólogo el nutricionista porque al final es una intervención multidisciplinar qué función tiene la comida en cada uno de los diferentes aspectos o para cada profesional y bueno cómo se efectúa un poco todo este proceso desde bueno diferentes campos como en este caso son la psicología y la nutrición pues si quieres empezar Laura yo es que soy una actriz secundaria aquí sabes bueno desde la nutrición sí yo creo desde el punto de vista nutricional yo por ejemplo me siento una actriz secundaria en el sentido de que creo que vosotros tenéis mucho más peso sobre todo en las fases iniciales ¿no? y luego digamos actuamos digamos con un nutricionista en este caso por ejemplo Carlos y yo ¿no? y pues lo hago de forma pues es que depende de cada persona que tú decías Carlos también ¿no? es que no sé cómo explicártelo ¿no? con una persona con atracones por ejemplo pues puede ser una idea ese todo o nada que habéis dicho ya también enlazarlo pues también fijar un poco cómo puede ser el acto de la comida ¿no? por ejemplo hay que comer sentado hay que comer despacio y hay que fijarse en lo que estamos haciendo quizás en el momento de atracón es muy difícil hacer esto pero en el resto de las tomas pues deberíamos digamos prestar atención a lo que estamos haciendo ¿no? por ejemplo también en un contexto de mucha disposición de comida por ejemplo en una comida familiar voy a intentar servir en el plato lo que voy a comer ¿vale? para visualizar lo que estoy haciendo hay una desconexión brutal entre la sensación de hambre digamos hambre como sensación fisiológica como un hambre emocional no lo saben identificar cuando pregunto por ejemplo a qué hora dirían que tienen hambre a lo largo del día mucha gente no sabe identificarlo ¿vale? ya no solo por trastorno de la bátula de la tracón evidentemente con anorexias restrictivas porque evitan totalmente esa sensación ¿no? entonces creo que es un trabajo también de reconectar esa parte emocional y fisiológica y eso es trabajo digamos un poco en equipo os he dado digamos unas pinceladas muy básicas pero le cedo digamos el testigo a Carlos y luego vamos ampliando el conocimiento bueno empezar ya por esto de que cada persona es única y es real o sea desde desde la psicología pues lo primero es hacer una buena evaluación del problema salir de la lógica del diagnóstico porque al final lo que nos interesa es hacer un buen análisis funcional de los distintos comportamientos que presenta la persona cuáles son los factores que lo están precipitando cuáles son los factores que lo están manteniendo y a partir de ahí empezar un poquito a trabajar con paciencia con paciencia por supuesto por parte del terapeuta la terapeuta y con paciencia por parte de la consultante en este en este caso porque bueno suele ser a veces un trabajo largo que conlleva mucho esfuerzo por parte de la consultante principalmente que hay que enfrentar enfrentarse a distintos elementos que dan un miedo atroz y bueno nuestro aquí nuestro papel de inicio con este con estas personas y con este trabajo es el de bueno paciencia acompañamiento no juicio etcétera etcétera tal vez el primer aspecto que a mí se me viene a la cabeza para poner encima de la mesa en cuanto a abordaje tratamiento se refiere es el aspecto motivacional ¿vale? Ver por qué una persona que acude a nuestra consulta con este tipo de problemática quiere hacer cambios en ese sentido tiene para para ella entre otras cosas por lo que decía ¿no? porque se se va a enfrentar nos vamos a enfrentar juntos a a un proceso que puede ser tremendamente desgastante muy desagradecido en algunas fases pero que tiene una una recompensa muy importante que es quitarse una losa brutal que le hace sufrir a veces en este dentro de este marco motivacional tenemos que ayudar a la persona a reconocer el problema o al menos a reconocer que esta forma de actuar en este momento de su vida relacionada con la inflación o relacionada con el cuerpo le está generando una serie de costes que aunque en el corto plazo le hacen experimentar cierto adivio cierta sensación de seguridad o control como decía de mí en el medio largo plazo le van a generar más malestar o incluso en el presente ya está habiendo ciertas ciertas pérdidas que igual están intentando a no compensar ese alivio y esa sensación de control entonces esta parte para mí es tal vez una de las más importantes muchas veces la primera que tenemos que tratar hay veces que no que las personas llegan a consulta motivadas conscientes de que esto es un problema muy orientadas a hacer el trabajo y no hay que inquirir tanto en esta parte pero hay veces que bueno pues te pueden llegar menores que vienen un poco obligados por las familias o te pueden venir personas que están muy ambivalentes en ese quiero pero no puedo en ese quiero y no quiero en ese bueno y este trabajo hay que hacerlo un poquito a partir de ahí entrando en generalidades del abordaje de los de los de los de los pues mucho manejo de manejo y modificación de esas reglas verbales rígidas como comentaba Deni antes en torno a la comida en torno al cuerpo en torno a distintas situaciones porque vuelvo a insistir que no estamos hablando solo de un problema con la alimentación sino que al final la alimentación suele ser el final de toda la cadena y hay otros problemas que hay que necesariamente abordar poner encima de la mesa trabajar entonces el manejo de reglas pensamientos en este sentido es muy importante otro abordaje clásico que suele aparecer con distintos tipos de deseas suele ser la cuestión de la regulación emocional el ayudar a la persona a poner en marcha estrategias que le ayuden a manejar mucho del malestar que le viene de esa interacción con su vida en las distintas áreas y que no pase por obtener ese alivio o esa sensación de control a través de la restricción con la comida o a través de la pérdida de control con la comida o a través de lo que sea sino bueno ayudarle un poquito a manejar ese malestar y la exposición a la comida también para reducir esa carga de miedo que a veces muchas veces en ese sentido suele aparecer y por último y bueno por último seguro que me he dejado diez mil cosas pero estoy hablando así de generalidades uno de los trabajos más importantes que en mi opinión cabe realizar en muchos casos de TCA es la cuestión de la imagen de la imagen corporal de la insatisfacción corporal porque este es uno de los elementos a los que tengo la sensación menos importancia se le ha dado en los planteamientos de tratamiento de los TCA pero en mi experiencia es uno de esos elementos que te puede echar por tierra y hacer retroceder muchísimo todo lo que se haya podido progresar en el manejo y abordaje de los TCA esto lo comentaba en alguna otra ocasión al final el cuerpo es algo que llevamos puesto todo el tiempo y el hecho de estar de llevar puesto muchas veces voy a etiquetar ese estímulo fóbico de manera constante del cual no me puedo desprender porque al final si yo tengo una fobia al perro me puedo cambiar de acera y ching pu no digo que esto sea lo más lo más terapéutico del mundo pero por lo menos tengo ahí esa estrategia de hidratación que no puede funcionar a corto con el cuerpo no ocurre y dado que estamos hablando de un tipo de problemas donde la relación con el cuerpo la satisfacción y satisfacción corporal juegan un papel muy importante el abordaje en esta en esta línea y en este y en este sentido es irrenunciable en mi opinión entonces bueno esto un poco así se me ocurre generalidades que solemos tocar en la consulta yo con respecto al miedo a la comida lo hacemos siempre desde la confianza de qué alimentos son los que se sienten más seguros y con aquellos alimentos con los que no se sienten nada seguros entonces la exposición progresiva que llamamos efectivamente bueno tú me has puesto en la frase técnica pero de esa exposición también lo hacemos así o con respecto por ejemplo a la relación con el cuerpo yo ahora mismo se me viene digamos un poco a la mente ciertas pacientes que después digamos de terminar de comer van al baño simplemente para mirarse al espejo y notan por ejemplo que hay distensión abdominal o por ejemplo también que el carrillo se le aumenta de tamaño o cosas así entonces vamos a intentar estar tranquilos después de las comidas sentamos acompañados también ceder un poco esa alimentación a los que nos rodean sobre todo si son menores y se pueden hacer la comida pues los padres pues que estén presente alguien siempre con respecto a ellos esas también son cosas que trabajamos en consulta yo no sé vosotros también Carlos implicamos un poco si son menores a las familias en ese sentido si pueden estar presentes en alguna sesión 15 minutos últimos o cosas así simplemente para también verse un poco ayudados o reforzados en este hecho y esto siempre ya no solo por la cuestión legal de que son menores sino por la bueno en adultos también o sea en adultos parejas y cosas así también intento que estén presentes digamos un poco en el tratamiento también sí además por el papel que suelen a veces jugar las dinámicas familiares en el mantenimiento de los terciados no siempre pero con bastante frecuencia siempre que se puede incluir a la familia es algo deseable no solo como ecoterapeutas en un sentido o como ayudantes o ayudantes en otros sino que hay veces que hay que intervenir sobre esas dinámicas familiares yo voy a abrir aquí un melón yo voy a abrir el siguiente melón de las personas que son saboteadoras de sus propias parejas o sea hay gente que sabotea digamos o a sus hijos o sea yo me he encontrado por ejemplo padres que hacen ayuno intermitente y tienen una hija con un trastorno de conducta alimentaria y dices joe es que o sea es que me parece increíble o la pareja que no sé a mí me da igual te compro bollería y tienes atracones y dices joe macho o las amigas aquí esto yo quería añadir otro melón que yo lo abrí en un subtítulo de mi Tfg que es porque mi Tfg va sobre tratamientos empíricamente contrastados y yo me planteaba la pregunta de si es suficiente el mejor tratamiento cuando el problema lo está manteniendo la cultura entonces bueno yo puedo entender que la cultura de la noche a la mañana no la podemos cambiar pero el entorno próximo que particulariza por así decirlo esa cultura y esos modelos estéticos y esos hábitos sí que lo podemos cambiar o al menos se puede traer a consulta pues a gente que se muestre colaborativa para que para que se me ocurra porque yo me planteo dentro de terapia el contexto es el ideal y se refuerzan las cosas ideales en relación al cambio terapéutico pero luego sueltas a la persona en el mismo contexto que le ha hecho sentir mal con su cuerpo que sigue siendo bombardeada por mensajes de redes sociales respecto a dietas todos los años todos los años y cada vez una moda nueva entonces claro imagino que también un objetivo terapéutico tendría que ser aprender a amortiguar esos mensajes y esos golpes que te van a venir después del alta porque es decir yo te llevo el alta porque ya no estás comiendo mal o ya no te sientes tan insatisfecha con tu cuerpo pero te voy a soltar en un mundo en el que te van a seguir bombardeando con factores de riesgo entonces bueno pues sí sin duda y en el trabajo con imagen con imagen corporal creo que entra principalmente todo esto que comentas de sobre todo redes sociales o protegerte un poco frente a esos comentarios que vas a recibir muchos de ellos bien intencionados porque hay muchas veces que de terapium que guapa estás no hay que guapa estás que has adelgazado no hay una mala intención pero que evidentemente no son no son buenos para la persona y bueno sí hay que hay que hay que prepararla pero bueno igual no es solo dentro de la consulta y aquí le devuelvo el guante a a Deni igual es una labor de todas y todos y ir haciendo cositas fuera fuera de consulta por supuesto y aquí Deni por ejemplo su labor en redes es maravillosa en este sentido entonces sí No, eso, que sí, que esta labor de todos y todas, aunque la cultura propiamente dicha, sobre la cultura no podamos intervenir, la cultura la hacemos todas y todos, entonces sí podemos poner nuestro rato de arena. Que yo lo que quería añadir en este sentido es que me parece súper importante desarrollar a nivel preventivo también una conciencia feminista y de clase porque si tú entiendes que las industrias están lucrando tanto con el tema de los ultraprocesados y de asociar ciertos alimentos con felicidad y no sé qué, no sé cuántos, y por otro lado las industrias de belleza que se están lucrando de crearte complejos a ti y que te pueden llevar a tener un problema de alimentación, pues quizá ver todas estas cosas con mirada crítica y verlas como estímulos aversivos te ayuda a no entrar en ese juego que se está pidiendo desde estructuras que van más allá, que es pues las mujeres principalmente acceden a ciertas cosas por su figura, por su cuerpo, las mujeres tienen que regular sus apetitos, pues todos estos mensajes que desde pequeñas se nos inculcan por el tema de socialización de género principalmente y luego por el otro lado los Happy Meal y Coca-Cola Felicidad y todo este rollo pues también van haciendo mella por así decirlo. Entonces creo que desarrollar una conciencia social en este sentido y tener como un prisma más amplio, que no sea solo psicológico sino más sociológico por así decirlo, nos beneficia mucho respecto a estos problemas. Bien, hemos hablado un poco de casos generales en los que se han mencionado cosas como la imagen corporal o el control de la comida. Yo quería también exponeros casos un poco más específicos en los que esto debe hacerse, por ejemplo, cambios en la imagen corporal a una mujer que se queda embarazada, o ejemplos de control de la alimentación por personas que tienen diabetes o intolerancia pues lactosa, gluten o diferentes alimentos, que en estos casos sí que hay un control de esos alimentos o un cambio en la figura corporal, como podemos un poco, de nuevo teniendo en cuenta que cada caso es único, intervenir en este tipo de problemáticas. Aquí hablamos de patologías, es decir, tú me has hablado de una diabetes tipo 1 o, por ejemplo, una intolerancia, ¿no? Es que no tiene nada que ver, o sea, digamos que, por ejemplo, un diabético tipo 1, si no realiza, digamos, una disminución, digamos, de azúcar, pues evidentemente tendrá otras consecuencias negativas para su salud. Entonces aquí creo que se ve desde otra perspectiva totalmente diferente a la que hablamos de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Hablamos de masa corporal... Sí, dime, Carlos, sí. No, pero creo que la pregunta de Carlos es buena porque aunque el contexto o hay factores es diferente en el sentido de que es una intolerancia, que es una diabetes o que es un embarazo y, bueno, pues son cosas que vienen dadas, hay veces que efectivamente la introducción de cambios a nivel de nutrición, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de... Bueno, Laura, esto lo sabe... Sí, puede ser un factor de riesgo. Eso es, ahí hay muchas cuestiones a nivel alimentario que son tratadas a corto plazo o medio plazo con planteamientos algo restrictivos o a largo plazo si estamos hablando de ciertas intolerancias, etcétera, etcétera, y, claro, se convierten en un factor de riesgo que pueden detonar a veces sin un test apropiamente dicho, sin ciertas relaciones con la alimentación un poco complicadas. Y aquí, pues, bueno, la respuesta no es fácil porque... No. Porque no es fácil, ¿no? Pero creo que el trabajo multidisciplinar es ir con infinito cuidado tratando de mantener el mínimo tiempo posible la restricción que sea necesario o hacer una labor, y esto ya nos corresponde a nosotras como psicólogas, sino a las compañeras Nutri, hacer más una labor educativa manejando ya no solo la restricción, sino todo el componente, el resto del componente terapéutico, psicoeducativo, etcétera, es fundamental. Y de ahí, y esto ya me voy a otra parte del podcast, de ahí que tenga tanto sentido que otras profesiones sanitarias, Nutris, médicos, por supuesto, compañeros de la actividad física y del deporte, etcétera, tengan una buena formación en lo que es la realidad de los trastornos de la conducta alimentaria, no solo basados en planteamientos absolutamente biomédicos que, bueno, pues pueden conllevar que salga el tiro por la pulata. Y luego hay esa estigmatización muchas veces de la gente que va, digamos, al médico y tiene sobrepeso o tiene obesidad y porque le duele el oído, les dicen, oye, es que esto es obesidad, y dices, no, 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 es que me duele el oído. Hay veces que no se sienten escuchados. ¿Cuántas? Yo digo, ay, me he quedado pillado. Sí, te había quedado bien. ¿Ahora? Ah, vale, que no, me he quedado pillado, perdón. Nada, simplemente por retomar un poco el tema, ¿no? Yo he tenido pacientes con obesidad o que han ido a, que se han quedado embarazados y la matrona casi las crucifica, ¿no? Y dices, joe, ese lenguaje, pues yo creo que todos los profesionales de la salud tendríamos también que trabajarlo un poco, esa empatía, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto, Carlos, que las patologías pueden ser, digamos, factores de riesgo, pero también por parte de los profesionales, digamos, de la nutrición, por ejemplo, en una diabetes tipo 1, o sea, no hace falta hacer una restricción severa y hay muchísimas otras alternativas que pueden jugar parte de esa dieta, o sea, que yo creo que también por parte nuestra tenemos que darle más opciones al paciente, ¿no? O sea, en una intolerancia, pues igual, ¿no? No quedarnos con esto, sino ampliar un poco las miras y ir probando cosas nuevas simplemente para que, pues, lleve una vida prácticamente normal y que no tenga incidencia negativa tanto a su salud como a su salud mental en este caso, ¿no? Sí, yo aquí vuelvo a rescatar la idea de problema multifactorial donde sí, la restricción puede ser un detonante claro, pero es un detonante cuando se da dentro de un contexto donde hay otras variables interaccionando, o sea, hay personas que pasan por restricciones dietéticas, restricciones calóricas que no terminan desarrollando un TCA y pueden funcionar de manera absolutamente normal. Es esa restricción en combinación con otra serie de factores como la interiorización de ese modelo de belleza basado en la delgadera, bueno, dinámicas familiares determinadas, la sensación de control, la necesidad de control, las reglas, todo o nada, ta, 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 todos estos factores de riesgo interaccionando más la privación, restricción, desembocan en el TCA. Entonces, bueno, pues, podemos encontrarnos con personas que no reúnen estos elementos, estos factores de riesgo o podemos encontrarnos personas que sí y si bien tienen que hacer una restricción X por las razones que sea, tanto como, vamos, en profundidad de la salud en general, tanto nutri, psicóloga, psicólogo, médico, etc, etc, tratar de atender a los otros factores de riesgo que tienen y pueden ser manejados al margen de la restricción, ¿no? Y que no podemos perderlos de vista y esto no conlleva necesariamente el que haya un conocimiento importante sobre los TCA. Y bueno, la verdad es que lo habéis ido comentando a lo largo de todo el episodio, pero ahora nos queremos meter más de lleno en todos esos aspectos socioculturales que al final conciernen a los problemas alimenticios. ¿Qué influencia real ejercen los cánones de belleza, los roles de género y demás imposiciones sociales? A ver, pues, claro, es que podríamos hacer un capítulo solo de esto, pero por decir algo con el tema de lo que he mencionado antes de conciencia de clase, tenemos que considerar que cuando tienes un trabajo, por ejemplo, tienes un trabajo precario, el tipo de alimentos que escoges no son necesariamente los más saludables y el tipo de dieta que tienes por el tiempo que tienes para dedicarle a la dieta y a preparar ciertos alimentos también es diferente de una persona que sí que tenga un nivel adquisitivo mayor o que tenga a alguien contratado para hacerle estas labores, ¿no? Entonces creo que es como una variable que se tiene que tener más en cuenta y luego con el tema de género, pues, por lo que decíamos antes, si estábamos diciendo que el 90% de personas con un problema de anorexia o bulimia cuyo elemento principal es la insatisfacción corporal son mujeres, entonces ahí hay un sesgo de género que tendrá que ver con el género y el género es una cosa social y la socialización de género es una cosa social, entonces el nivel de análisis no puede ir por esencialismos ni cosas individuales, estamos hablando de una cultura que está influyendo sobre estas problemáticas y con el tema de más llevar a trastorno por atracón, igual, hay muchas industrias que están lucrando de esto, bombardeando con mensajes que asocian ultraprocesados con felicidad y, bueno, repitiendo un poco con lo que estaba diciendo antes, entonces todas estas variables son socioculturales y se tienen que tener en cuenta. Sí, determinante, ¿no? El peso que tienen esos aspectos socioculturales sobre este tipo de problemas es brutal, ¿no? O sea, brutal. Nada más que añadir a lo que ha dicho Bení, pero creo que de alguna forma hay cierta industria, cierta parte del sistema que ha encontrado en el cuerpo una forma de negocio creando necesidades y a la vez hipotéticas soluciones en una rueda que no cesa y no termina nunca y desde esta perspectiva mercantilista, bueno, pues están apareciendo una serie de mensajes, una serie de imágenes en el diario colectivo sobre lo que son o debería ser ese canon, esos canones de belleza que, bueno, que generan un caldo de cultivo brutal para los TCAs y también que influyen de alguna manera, y no hemos abierto este melón, pero aquí seguro que Laura y Deni tienen mucho que decir, sobre la gordofobia, ¿no? Sobre ese rechazo y ese estigma que esta palabra sin la verbalizado Laura sobre el sobrepeso o sobre la obesidad, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que está, además que está como establecido en nuestro lenguaje habitual, es decir, hay expresiones de nuestro día a día, ya no solo expresiones, sino lo que también decía Deni, ¿no? Se asocia, digamos, a una mujer de éxito y está delgada, tiene el pelo liso, yo qué sé, ¿sabes? Cualquiera otra cosa, ¿no? Pero está socialmente establecido, una mujer de éxito es esto, ¿no? Y encima todo lo que va en contra, o sea, es decir, el body positive un poco, también un poco como que se te echan encima a veces, es decir, yo creo que los extremos no son buenos, pero evidentemente tenemos que poner un poco de conciencia social, lo que decía Deni, ¿no? Que hay mucha gente que se siente estigmatizada por ello, entonces, claro, eso es un factor de riesgo grandísimo, ¿no? Es decir, es que yo para que sea socialmente aceptada en mi grupo del trabajo, pues, oye, necesito hacer esto, ¿no? No sé, a mí es algo que me llama la atención y también un poco esa, digamos, esa progresión del cuerpo femenino. Ahora lo que se busca es un cuerpo musculado, un cuerpo femenino y musculado. Lo que pasa es que la gente no entiende que también que exige mucho sacrificio en ese sentido, ¿no? Y claro, genera, digamos, una tensión, digamos, muy alta que al final, pues, provoca, digamos, que la insatisfacción al no poder conseguirlo provoque, digamos, este tipo de conductas, por poner un ejemplo, ¿no? Y con esto yo quería decir también que, o sea, está muy bien lo del tema del body positive y tal, pero hay un riesgo que es uno de los elementos principales que pueden conformar un problema de alimentación del tipo restrictivo, es la sobrevaloración de la imagen corporal. Entonces, yo creo que tenemos que lanzar más un mensaje de, vale, sí, la figura es importante porque vivimos en la cultura que vivimos, pero es que eres más que tu figura. O sea, tú no eres tu cuerpo y tu aspecto, es que tú puedes conseguir muchas cosas que no sean a través de un cambio corporal o de imagen. E incluso tú puedes vivir con un cuerpo que no te encante. Es que eso es posible. Entonces, creo que también tenemos que relajarnos con esto de, quiere a ti misma y te tiene que encantar todo tu cuerpo. No, pues a veces creo que es más realista dar un mensaje de, ¿te puede no gustar tu cuerpo y tener una vida valiosa? Yo creo que eso es posible. Pero claro, eso es verdad que tiene que ser un trabajo de toda la sociedad porque tampoco puedo lanzar ese mensaje y que luego en tu entorno te estén machacando por eso. Tampoco es viable, ¿no? Pero esa es la idea un poco. Un mensaje que siempre nos han enviado las mujeres desde pequeñas es que ser guapa es algo muy importante y estar buena es algo muy importante. Entonces, no, pues además de guapa tienes otras habilidades, eres muy buena persona, mantienes tus amistades, no sé, como intentar derivar el foco a otras cualidades que también puede tener la persona. En relación a muchas de estas cosas que comentabais, ahora queremos abrir un poco el melón del fitness y los TCA que pueden estar camuflándose ahí. Al final, como este tipo de prácticas, pues pueden estar encubriendo en muchas ocasiones problemas de la conducta alimenticia. Hombre, yo creo que aquí también podemos hablar un poco también de hombres, ¿eh? O sea, yo creo que esto es como... Yo le voy a decir ahora mismo que tal vez sea ese pequeño ámbito donde aquí hay casos de hombres muy claramente. Claro, yo creo que, bueno, pues en las revistas, por ejemplo, en las redes sociales, hay las figuras, digamos, masculinas se han musculado a extra extremos, digamos, que no son naturales. O sea, es decir, hay veces que a mí me llega a consultar a veces algún chico y me dice yo me quiero parecer a esto y dices, bueno, este chico lleva entrenando 10 años, tú lo quieres en 4 meses porque llega la temporada de verano y también por parte de nosotros profesionales tenemos que decirle mira, esto no se puede conseguir de forma natural en tan poco tiempo y bueno, y hay veces que no nos damos cuenta pero los retoques, digamos, fotográficos están ahí, ¿no? Yo creo que también desde la infancia, también las figuras, por ejemplo, no sé si habéis cogido un muñeco, ¿no? Los superhéroes, ¿no? Están extremadamente musculados, o sea, desde la infancia a los niños se les está, digamos, dando el mensaje que tienen que conseguir ese cuerpo que no es real, ¿no? Entonces, no sé, Carlos, si también nos puedes aportar algo aquí, pero vamos. Sí, en esta línea lo único a añadir en este sentido, que creo que a nivel cultural esa sobrevaloración del cuerpo en el caso de los hombres es mucho más reciente que cómo históricamente se ha instrumentalizado el cuerpo de la mujer a lo largo de siglos, ¿vale? Entonces, tal vez, esto marca un poco la diferencia, ¿no? Hay una diferencia temporal que, bueno, antes dentro de ese patriarcado al hombre o el cuerpo del hombre no se le señalaba prácticamente para ningún tipo de cuestión de este tipo e históricamente a la mujer sí se la ha instrumentalizado y se ha instrumentalizado su cuerpo en las distintas etapas de la historia para distintos fines. Ahora sí, ahora dentro de este sistema, como decía antes, que a nivel físico, a nivel de canon de belleza, etc., está totalmente, completamente funcionando para generar necesidades que luego trata de satisfacer el mismo sistema, el hombre se ha convertido también en un, bueno, en un objeto de negocio, de negocio, en ciertos sectores como es el del fitness. Y por consulta, yo sí he tenido casos, por ejemplo, por supuesto de hiporexia, en este caso, que no estaría dentro de los CCA, sino más bien de los llamados trastornotismos psicocorporales, pero que suelen cursar también con cierta obsesión por la alimentación, por el contagio de calorías, por un miedo significativo a coger peso o a no desarrollar suficiente masa corporal. Entonces, sí, es un buen melón. Y por consulta, pues, también han pasado chicas que hacen bikini fitness, que, bueno, no sé si lo sabéis o para quien nos escuche, en esta preparación, sobre todo, al final, hay una restricción brutal de alimentos, de calorías, etc., también un poco para perder el agua y que los músculos queden más marcados. Y, claro, esto puede detonar estas prácticas en alimentación tan extrema, donde suele haber una etapa de volumen donde me permito absolutamente de todo y una etapa de llamada definición, donde me restringo a muerte, sobre todo, en contextos de competición, pues, puede generar, bueno, pues, problemáticas importantes en este sentido. Sobre todo cuando ya hay un reforzador muy orientado al cuerpo, ¿no?, a la valoración del cuerpo, como es en el caso de las competiciones, donde el desarrollo muscular, la grasa corporal reducida, etc., etc., va a ser valorada por un jurado incluso. Entonces, pues, estamos en un contexto un poco complicado. Y luego hay otros deportes, digamos, que también, o sea, hablamos de, bueno, de bikini fitness o culturismo y tal, pero en realidad es la fina línea que existe entre el deporte, digamos, de alto rendimiento y el TCA es súper delgada. Ya no es solo gimnasia artística o gimnasia rítmica escalada, por ejemplo, ¿no? Es que necesitas muy bajo peso para ciclismo, ¿no? O sea, y creo que hay una línea en todos y todos los de peso, ¿no? O sea, todos los de peso en plan karate o que tienen categorías de peso puede ocasionar igual. Entonces, creo que a nivel, digamos, de eso, de deporte, digamos, profesional y TCA's, ¿dónde está la línea? ¿Dónde marcas, digamos, el tope? Eso es muy complicado muchas veces, ¿eh? Yo a mí me ha pasado en consulta y, claro, llega un punto en que la salud en el deporte de alto rendimiento se deja totalmente de lado. Y aquí yo quería añadir también que no es casualidad que justo en tema vigorexia la prevalencia sea mayor en hombres. O sea, eso también vuelve a ser socialización de género y la masculinidad y cómo desde pequeño te inculcan que tienes que ocupar espacios, ser grande, ser más musculoso, ser fuerte, pues todo eso que se asocia a un montón de cualidades relacionadas con lo masculino. Y luego ya si tienes una pareja mujer, por supuesto tienes que ser más grande que ella y no puedes tener las piernas más finitas que ella. Y, bueno, pues ese tipo de aprendizajes que vuelven a ser culturales y que no es casualidad que las personas que tienen problemas con musculatura sean principalmente hombres. Y a colación de todos estos temas de la alimentación y el deporte, quiero ahora abordar un tema que está muy en auge, que es el protocolo de comidas del ayuno intermitente. Aquí sí que prefiero que hables tú primero, Laura, que introduzcas un poco qué es todo esto del ayuno intermitente, cómo se puede utilizar, qué puede desencadenar, cómo de peligro se puede ser. Bueno, el ayuno intermitente es una herramienta más para conseguir una composición corporal determinada o también se puede utilizar para contextos patológicos. Digamos que el ayuno intermitente hay diferentes técnicas para hacerlo, pero lo que imita a nivel fisiológico es el estado de ayuno prolongado que ocurre en el cuerpo. El problema es que, claro, lo que venden en redes no es un ayuno intermitente. O sea, muchas veces no está destinado para todo el mundo, no todo el mundo puede hacerlo y creo que contar con un profesional a la hora de realizar ese tipo de prácticas es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando lo haces mal, al final es un factor de riesgo a la hora de sufrir ciertos trastornos de conducta alimentaria. Entonces, ojo, cuidado con el mensaje generalista que se hace con temas de técnicas de ayuno intermitentes, dietas cetogénicas o cualquier cosa, porque realmente no es todo oro lo que reluce, hay efectos secundarios que no nos lo cuentan y que se deberían, digamos, evidenciar a la población. A mí cuando me vienen pacientes diciendo que quieren hacerse técnicas, pues oye, hay que evaluar un poco todo el contexto, porque si yo veo que tiene ansiedad por la comida y que cada vez que sale después de trabajar tiene un estrés, que se muere, llega a la casa y se come, digamos, todo, pues evidentemente la técnica de ayuno intermitente no es la adecuada para conseguir lo que estamos haciendo. También son estrategias quizás más cortoplacistas, lo que hablábamos un poco, ¿no? Yo quiero conseguir una pérdida de peso para verano, me pongo a hacer ayuno intermitente y lo consigo. No, no, pero es que el por qué estás aquí realmente es porque quieres mejorar tu salud. Tenemos que ver, no dentro de tres meses, sino esa pérdida de peso que has ocasionado ahora, cómo se mantiene después de cinco años. ¿Es realista mantener un ayuno intermitente durante tanto tiempo? A nivel de España, ya te digo que a nivel cultural no lo es. O sea, podemos utilizarlo de forma puntual y en contextos, digamos, controlados por profesionales de la salud. Yo, es mi punto de vista. No estoy a favor ni en contra, porque creo que puede ser una herramienta perfecta, digamos, para ciertos contextos, pero ojo, cuidado con transmitir, digamos, al público general qué es la panacea y qué es lo mejor que nos ha pasado en la vida, porque no lo es. O sea, yo, vamos, en ese mensaje estoy totalmente desaconsejado y que yo, si alguien te está vendiendo eso, huye completamente. Yo, pues, vamos. Yo, bueno, un poco en la línea de Laura, ¿no? O sea, creo que mi posición con respecto al ayuno intermitente es de cautela porque tenemos, muy propio de estas sociedades, no, dos bandos súper polarizados, uno que te vende que el ayuno intermitente es la leche, sirve para todo y es una estrategia súper eficaz y clave y que casi hay que hacerlo porque ancestralmente era lo suyo, y los que están sumamente en contra y que le atribuyen un montón de riesgos y de problemáticas, etcétera, etcétera, y seguramente ni lo uno ni lo otro. Creo que, bueno, a nivel nutricional, como dice Laura, puede ser una herramienta y que psicológicamente hablando ya, como siempre la pregunta es para qué, ¿no? Para que el problema del ayuno intermitente o el reto del ayuno intermitente, en mi opinión como profesional de la psicología, es introducirlo dentro de este... Voy a poner un momento, un momento, voy a poner el cargador que se me ha quitado y estoy quedando sin materia. Perdón. Nada, nada. Terapiascontextuales.com es tu comunidad de formación online en psicoterapia. Entra en nuestra web y elige entre más de 15 cursos disponibles. Fórmate 100% online y con roleplayings para que aprendas observando. Encuéntranos en las redes sociales y conecta con otros psicoterapeutas en eventos online. Empieza hoy a formar parte de una gran comunidad. Ya puedes continuar. Decía que para mí, como profesional de la psicología, la cuestión del problema del ayuno intermitente es ese para qué, ¿no? O sea, ese ayuno intermitente dentro de un contexto orientado exclusivamente a la pérdida de peso, me parece un factor de riesgo muy importante. En general, evidentemente, para personas que ya tienen una relación complicada con la alimentación o con el cuerpo, más, ¿vale? Pero, bueno, de forma general, lo ha dicho Laura, ¿no? Hay que ver o atender al contexto en el que se encuentra la persona a todos los niveles, ¿no? O sea, hacer una buena evaluación de la persona que está entrando a consulta, por supuesto, de psicología y, por supuesto, de nutrición, para ver qué funciones puede cumplir el ayuno intermitente y cómo puede afectar o, sí, o condicionar la relación que mantiene esta persona con la comida, consigo misma. Y eso, ¿no? O sea, al final, un ayuno intermitente dirigido exclusivamente a la pérdida de peso, corto plazista, rápida, etcétera, etcétera, nos lleva de la manita a ese contexto de dieta y restricción que puede detonar la aparición de un TCA. O sea, más allá de eso, pues, habrá que evaluar y en sí mismo, pues, es una herramienta más, ¿no? Ese cuchillo que, sí, te sirve para cortarte las venas o para cortarlas o a veces está ahogando. Y que luego los estudios a largo plazo, ¿qué dicen los estudios científicos? Pues que en realidad no hay una diferencia significativa entre hacer ayuno intermitente y restricciones calóricas normales, ¿vale? Vistas a años de intervención. O sea, para que veáis un poco que el mensaje, digamos, como bien decía Carlos, es corto plazista, ¿no? En ese sentido. Si nosotros queremos hacer una intervención nutricional para una pérdida de peso, créeme que da exactamente igual. A nivel, digamos, un poco, a nivel nutricional, para nosotros es una herramienta, pero para público general deberían estar siempre acompañados con un profesional. Simplemente esto, ¿vale? Y yo aquí quería rescatar algo que ha dicho antes Carlos con esto de la privación de los alimentos y no sé si se aplica, corregidme, pero si tú haces un ayuno, de alguna manera te estás privando de algo y aumenta el valor del reforzado primario, que en este caso sería la comida. Entonces, ahí en personas que ya tienen un riesgo previo, puede ser un problema para desarrollar un problema de atracones. No lo sé, corregidme si no es así, pero partiendo de esa base y de esa idea, supongo que puede ocurrir. Hablo de personas que ya tienen riesgo de problemas de alimentación. Depende un poco del protocolo, ¿vale? Porque el protocolo que veis normalmente sí que se hace tiempos donde no se ingiere ningún tipo de alimentos, pero hay otros protocolos de ayuno intermitente donde sí se ingiere, ¿vale? Pero la cantidad, digamos, es menor, ¿vale? O sea, eso también se puede jugar, digamos, con ello. Sí, no, eso. O sea, yo no lo recomendaría en casos de personas que ya tienen algún DCA y con lo que comentas del reforzador primario es que tengo dudas importantes conceptuales en torno al concepto del reforzador primario, pero esto lo vamos a dejar para discusiones con nuestros colegas conductistas radicales que ya les pillaremos por banda. Pues ahora vamos a tocar el tema de la imagen corporal otra vez, de las redes, de esos mensajes, de esos discursos que en ocasiones todas estamos lanzando y sobre todo, pues, gente que sí que tiene más difusión, esas influencers, que en muchas ocasiones indignan a Denny, que por eso sacamos este tema y le vamos a preguntar primero a ella. Y al final, ¿qué opinión nos merece todo esto? El tema de los filtros, el tema de las figuras públicas que lanzan según qué mensajes, que venden rutinas, cuerpos, dietas, que al final son insostenibles a largo plazo, como si nada, lo lanzan. ¿Qué opinión nos merece todo esto? Denny, si quieres. Pues a ver, por partes, lo del tema de los filtros, yo soy una nazi con esto y yo si pudiese prohibir los filtros que te forman la cara lo haría porque creo que no aportan nada y que básicamente el mensaje que están enviando es hay una mejor versión de ti que pasa por cirugía. Luego, desaconsejarlo, sobre todo si no estás acostumbrada a hacerte una selfie sin ese tipo de filtros. O sea, en el momento en que tú estás viendo que eres incapaz de hacerte una foto sin un filtro que te cambie la cara, yo recomendaría quitar o progresivamente esos filtros o ir exponiéndote poco a poco a tu cara porque es que es tu cara y vas a tener que convivir con ella sí o sí, a no ser que quieras pasar por cirugía que tiene sus riesgos. Y luego con el tema de las influencers, a mí este es un tema que me cabrea mucho porque sé perfectamente, porque además se puede mirar online, que hay influencers que tienen problemas con la alimentación y que tienen sus problemas diagnosticados y que su cuenta se basa principalmente en dar consejos de alimentación o de ejercicio. Entonces, a mí eso me parece un riesgo terrible porque básicamente si eres influencer lo que me estás diciendo es que eres una gran influencia para muchas personas y tienes millones de seguidores, principalmente chicas jóvenes que son en la población de riesgo que están viendo los consejos de una persona que tiene un problema de alimentación. Y eso estoy hablando de las figuras públicas que han reconocido públicamente que tienen un problema de alimentación. Pero, y las que tienen un problema de alimentación no reconocido que también enseñan su comida diaria que realmente es un problema de alimentación, ¿qué pasa con eso? Entonces, bueno, me parece como un tema muy delicado que realmente como no se puede regular de ninguna manera, lo único que puedo decir es que la gente que consuma estos perfiles pues lo haga con una mirada crítica, ¿no? Y siempre con cautela pensando que al final el Instagram y las redes sociales son un escaparate que muchas personas muy famosas que suben su cuerpo y que son influencers y tal viven de eso, es decir, de 24 horas al día que tienen ocho horas a lo mejor las dedican a su cuerpo. Entonces, es inviable que tú esperes tener el mismo cuerpo que hay de otra persona primero porque tenéis constituciones distintas, historias distintas y contextos distintos, pero es que además ella vive de eso y tú no. Tú vives de otra cosa. Entonces, pues un poco eso. En relación a los filtros que comentabas, sí que es cierto que hay filtros muy agresivos, pero esos otros filtros que son más ligeros, más tenues, bueno, ¿qué diferencia podemos encontrar al final entre los filtros y el maquillaje tradicional? En ese sentido. Sí, yo con eso, o sea, estaba hablando principalmente de los que realmente te ponen los labios más gordos, la nariz más finita y los ojos rasgados. No estoy hablando tanto de los demás que es verdad que no se puede distinguir eso de, pues del maquillaje, realmente. Carlos o Laura, ¿queréis comentar algo? A mí es que me parece el tema de los de los filtros, por empezar por ahí, me parece que tiene un punto perverso, ¿no? La pregunta que se me viene es ¿cuál es la función de esto, o más allá? ¿Por qué ha surgido esto? o sea, ¿por qué una aplicación que en origen se, bueno, una aplicación ya aplicación, ¿no? Pero una aplicación que se dedica o se dedicaba en origen a imágenes, fotos, etcétera, saca la posibilidad de modificar el cuerpo, la cara, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos lleva de nuevo y nos mete de lleno en toda esta cuestión cultural donde existe, como decía Denny, una sobrevaloración de la imagen y va a haber una parte del sistema y de la industria que va a tratar de explotar, digamos, esa vulnerabilidad humana, humana en el contexto occidental, neoliberal actual. Entonces, me parece un punto perverso. ¿Qué hacer? Bueno, lanzar el mensaje de cuidado educar un poco, bueno, educar me parece muy atrevido mi punto de educar a la población no es nuestra función y mucho menos la mía, pero sí un poco poner en sobrealerta que esas personas como decía Denny trabajan para eso y no quiero sonar muy antisistema que en parte lo soy, pero que hay una buena y parte de la industria que está dedicada y dirigida a hacer negocio con eso y en cuanto esto es así, en cuanto la dinámica de mercado se mete en una cuestión como esta, va a haber una perversión brutal de esta serie de actos, entonces, mucho cuidado como consumidores y consumidoras de este tipo de productos porque puede, bueno, pues pueden aumentar los riesgos por decirlo suave para el desarrollo de ciertas problemáticas. sí, bueno, hemos visto ya un poco a nivel preventivo muchos agentes que habéis ido dando, nos gustaría que si se os ocurriera alguno más en cuanto es el campo de la prevención tanto en redes sociales, anuncios por la calle, todo esto un bombardeo de información que se nos da algo más concreto a modo de prevención que queráis señalar que no se haya mencionado. Hombre, yo creo que siempre a nivel político hay mucho que hacer y igual no consiste en colocarnos en una prohibición de, pero creo que a nivel político y estructural hay mucho trabajo de regulación que hacer para fomentar determinadas prácticas o reducir la probabilidad de aparición de otras. Mientras tanto, pues solo nos queda la acción más individual en redes sociales hay gente increíble que está haciendo mucho trabajo en este sentido funcionando como contraposición a ese otro tipo de mensajes tenéis uno de ellos Victoria en fin mucha gente está haciendo trabajo en este sentido y bueno pues nos queda eso e ir avisando a la población de cuidado con este tipo de cuestiones a mí se me ocurría a nivel de prevención no sé por qué de repente el tema de la educación infantil en relación a la comida es decir pues estos padres que generan un ambiente muy desagradable durante la comida o que castiga a los niños con comida o que el único premio disponible para los niños también es con comida creo que eso ya va generando unos aprendizajes en la persona que pueden ser en un futuro un factor de riesgo porque he aprendido a regularme mediante la comida y luego con el tema del cuerpo pues más de lo mismo si tú tienes un hijo no puedes estar siempre halagando las mismas características sobre todo lo veo con niñas siempre es que es una cosa que lo veo siempre que es que guapa la niña que no sé qué que delga es como es una niña tendrá mil cualidades más que no le estás destacando y lo que le estás enseñando es que ser guapa debe ser una cosa muy importante y que estar delgada es una cosa que debe ser muy importante y luego también pues controlar los referentes porque es que yo me acuerdo de pequeña que todas las series que veía eran de chicas que estaban súper súper delgadas y descompensadas y yo muchas veces me planteo cómo nos ha afectado a nosotras eso en un futuro las únicas referentes que tenemos a las que nos queremos parecer incluso en los dibujos pues eso son cinturitas súper finas siempre el mismo patrón de chica y demás y que al final eso crea complejos entonces también cuidar un poco eso Hablabas de dibujos no sé si queréis sacar lo de Lola Bunny no sé si os habéis enterado de eso yo no soy un señor mayor nada la personaje esta de los Looney Tunes que era la la novia la novia de Bastani sí, sí, sí me enteras mucho tiempo en redes lamentable es que es verdad es que no tiene otro adjetivo ¿sabes? es que que la gente dedique su tiempo a eso no sé hay que hacérselo mirar ¿sabes? bueno pues a modo de broche final y ya para ir cerrando un poco el episodio nos gustaría que también nos sacáis un poco a la palestra algún mito que hay acerca de todo este mundo de los problemas alimenticios de ansia relacionado con la nutrición con el deporte con lo que queráis bueno a nivel a nivel psicológico hay muchos ¿no? como que esto es un capricho por ejemplo es un mito que no sí a nivel de alimentación los carbohidratos no te van a matar ¿vale? son importantes también en nuestra alimentación diaria ¿vale? así que bueno os animo chicas y chicos también a que los incluyáis en vuestra alimentación y yo por decir otro mito os diría el de para tener un problema de alimentación hay que estar muy muy belgada y es una cosa que se ve físicamente esto creo que ha hecho mucho daño también incluso dentro del propio gremio o de profesiones sanitarias que parece que se infravalora si no tienes un peso muy bajo y luego con el tema de la bulimia hay un mito que es el de bueno al final cuando la gente lo define como bueno pues personas que vomitan no no la bulimia se define por compensaciones de atracones y esas compensaciones no siempre son el vómito a veces son ayuno ejercicio físico excesivo restricciones y demás entonces esto es un peligro ¿por qué? porque claro una persona que compense sus atracones mediante pues restricción laxantes diuréticos cosas que no sean vómito esa persona no identifica que tenga un problema y sí que es un problema lo que pasa es que socialmente la bulimia se ha estereotipado y con el tema del peso igual no no es que si no estoy muy delgada no es un problema de alimentación y en realidad sí y esto tiene que ver con la crítica de los sistemas diagnósticos que parece que todo lo que se salga de los criterios no es un problema y me parece como absurdo entonces yo lo que diría es si crees que la comida domina tu vida está interfiriendo mucho si te crea malestar o tu físico te crea mucho malestar en tu día a día ya es un problema y es importante y merece intervención entonces pide ayuda independientemente de si te cuadra o no con la idea que tenías tú de cómo es un problema de alimentación y recogiendo un poco ya el guante con esto que dice que dice Demi que es otro de los de los mitos es la cronicidad de estos de estos problemas recogía el guante por eso le pide ayuda que de los 13A se sale o sea no hay ningún motivo para pensar ni ninguna evidencia que los sostenga que los TCA son para siempre o un tipo de problemática crónica puede ser más o menos compleja porque evidentemente en la ecuación entra en juego algo que hacemos todos los días que es comer y también entra en juego o suele o suele entrar en juego que es el cuerpo del cual no nos podemos desprender y esto aumenta digamos la complejidad del problema su manejo etcétera pero los TCA no tienen por qué ser una problemática crónica de hecho mucha gente sale de ahí así que cogiendo un poco el mensaje de Demi hay que pedir ayuda y salir un poco de esta lógica de cronicidad que no es no es cierta yo perdona por terminar un poco también animar a los profesionales a trabajar en conjunto creo que trabajar digamos en un equipo multidisciplinar ya no solo psicólogo nutricionista médico etcétera enriquece digamos el diagnóstico sobre todo y bueno la evolución del paciente entonces creo que que me hayáis invitado y sobre todo también formar parte un poco de esa figura digamos importante dentro digamos del diagnóstico y la evolución pues oye dice mucho de todos vosotros ¿no? y que gracias digamos a nuestra intervención conjunta lo que queremos es que el paciente salga adelante eso es un poco el mensaje un poco final que yo quería transmitir también que yo explayándome un poco con lo que ha dicho Carlos de lo de la cronicidad quería decir que y recuperando un poco como ha empezado el capítulo el episodio el tema este de que como estamos todas en un continuo parece que si tú sales de un diagnóstico de trastornos de la conducta alimentaria pero sigues de vez en cuando insatisfecha con tu cuerpo regulas tus emociones mediante la comida parece que es una una recaída y no es una recaída es que estamos todos en un continuo en el que más o menos hay una probabilidad de que tú sigas insatisfecha con tu cuerpo porque sigues en el mismo ambiente que fomenta eso y porque la regulación emocional mediante la comida es una cosa que también se ve más o menos en todas las personas entonces no es que sean crónicos es que lo que es crónico es el sistema que perpetúa ciertas cosas que son de riesgo y eso no no se cambiará de la noche a la mañana entonces bueno manda un mensaje de tranquila que no has recaído en tu problema simplemente porque un día pues tengas un bajón un día te des un atracón un día o pases una época insatisfecha con tu cuerpo porque es que todas estamos ahí en algún momento bueno pues si no si queréis añadir algo más ahora es el momento de hacerlo y si no pues despedimos ya el episodio nada pues nada agradeceros el rato que hemos pasado aquí con vosotros hemos pasado un montón y gracias por tenernos por aquí esperemos poder atraeros en algún episodio pronto y nada os deseamos lo mejor y de verdad te gracias por este ratito igualmente muchas gracias muchas gracias por invitarnos bueno mi gente esto ha sido todo ya veis que cada vez estamos trayendo invitados más top esto no para de crecer y estamos encantadísimos de estar rodeados de gente tan interesante aquí en entrevistar y como siempre ya sabéis que podéis ayudarnos con una pequeñita aportación en Patreon o en Paypal estamos aún haciendo hucha para comprarnos una cámara y ya olvidarnos de estas tristes ondas sonoras que aparecen al inicio de los vídeos todos queremos ver a Marcos en acción haciendo las intros ya como Dios manda con un buen setup a los youtubers y bueno eso es todo seguidnos en redes dale un me gusta a este vídeo si no estáis suscritos ya sabéis que tenéis que hacerlo y nada que podéis ir en paz ni que esto fuera misa niño adiós listo a a Č